Entre broma y broma, la verdad se asoma, y este es un video que hicieron al principio cuando estaban casi todos, a la que no vi fue a Tali, o sea que fue después de la salida de Tali, y escuchen. Tres, no hagan nada, ok? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno pues mi gente. A este tiempo, el cuarto tierra completo creía en Lupillo y lo respetaba, pero poco a poco todo eso se fue perdiendo. Estoy bien contento de poder llegar a la semana dieciséis, como ven, todos vacíos los closets. Sí, llegó la semana dieciséis y están todos los closets vacíos, y de todos estos que están ahí, solo quedaron Romet y Mari Pili, y por supuesto Lupillo. Y pues fui uno de los afortunados de llegar a la dieciséis, mis compañeros, pues no, no, ninguno, este, ha aparecido ahí. Yo pienso que el plan de Lupillo era sacar poco a poco a todos los del cuarto tierra, y quedarse solamente con los que él pudiera manejar a su antojo. La temporada cuatro fue una temporada larga y con muchos participantes, pero cuéntame, ¿cuál de ellos te dejó un mensaje a ti que tú puedas decir, lo voy a aplicar en mi vida? Te leo. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Me caí! ¡Así, así!